Hola, buenas, mira, os voy a enseñar mi rutina de ayer, desde que me levanté hasta que me acosté, incluido almuerzo y cena. Pues nada, por la uña, lo que hago es lo de siempre, la rutina diaria de la casa, recoger, ordenar la casa. Lo primero que hago es desayunar, bueno, abrir todas las presionas, las ventanas las dejo para abrirlas más tarde para que no entre frío y así no resfriarme. Y lo primero que hago es desayunar, mi tostada con aceite y ajo y mi colacao calentito. Y después ya pues me pongo ya con la casa, o sea, hago el cuarto de baño, lo primero que hago, que es lo que me gustaba hacer a mí antes. Porque, claro, a mí me gusta dejarlo ahí todas las horas posibles, mínimo dos horas, a que desinfecte bien, a que haga el efecto, la lejía, ¿sabes? Y después ya pues me lío a recoger fregado, y perdón, a fregar, recoger fregado, a recoger salón, en fin, que ya me lío a ordenar la casa y eso. Hasta la hora de preparar la comida que hoy he preparado y antes, que os voy a enseñar también la receta, ¿vale? Os voy a poner musiquita en el vídeo mientras hago las tareas de la casa y ahora cuando me vaya a poner a hacer el almuerzo, os hablo de nuevo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues terminé de hacer las tareas de la casa y ahora pues me lío en la cocina. Como he dicho antes, voy a preparar unos guisantes y yo lo que le he hecho son cebolla, una papa, zanahoria, laurel y lo sofrío todo junto. Ayer no le eché de ajo, pero tengo que decir que la mayoría de las veces le he hecho 3 o 4 dientes de ajo porque le da muy buen saborcito y el ajo es súper bueno para la salón. Bueno, pues una vez que está ya apoyado todo, le he hecho un chorreón de vino blanco y dejo que se evapore. ¿Ves? Mira, ahí está ya casi evaporado. Le he hecho los guisantes y le he hecho agua más o menos a ras porque después se va a evaporar y se queda en nada. Y también le he hecho su sal y su azafra. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, ya para terminar el día estoy preparando la cena brócoli que la voy a hacer de dos formas. Para mi marido se la voy a hacer de la forma que yo lo hago siempre con ajito, con pimiento molido y eso. Y después para mí me la estoy preparando aliña porque una seguidora me ha dicho que está muy rica que la pruebe. Total, y le he echado cebolla, atún y huevo duro y después aliño, o sea vinagre, aceite y sal. Y nada, y esa va a ser nuestra cena de hoy. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si es así porfa dame un like, comenta, comparte y si eres nuevo por aquí te animo a que te suscribas que es totalmente gratis. Ah, y no se te olvide darle a la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo. Venga, un besito. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.